120 años de tradición textil en el país se ven reconocidos en la 24ta Feria Internacional de Artesanía Tintorero 2015 que se desarrolla en el municipio Jiménez del estado Lara, en el cual están participando más de 700 artesanos nacionales e internacionales con el apoyo del Ministerio de Turismo, Ministerio para el Despacho de la Presidencia, Ministerio de Cultura, la Ambición Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y el Pueblo Organizado. Evento que se está realizando del 15 al 23 de agosto. Año a año, no es solamente los 335 municipios que tenemos en nuestro país, en nuestra República Bolivariana de Venezuela, sino que también se suman alrededor de nueve países, entre ellos Cuba, España, ha estado Portugal, China, ha estado nuestro continente africano, ha estado también el Medio Oriente mostrando sus trabajos, Perú, Bolivia, son países que nos visitan, todos los años, no solamente con el tejido que es el fuerte de Tintorero, sino con otros trabajos como la orfebrería, la metalistería, marroquinería, el trabajo de madera, las piedras semipreciosas, un universo de arte mostrándose. Este trabajo que se realiza es para ustedes, amigos visitantes, amigos turistas, para que asistan a Tintorero, al municipio de Jiménez, inclusive, que esta es la capital artesanal de Venezuela y aquí consiguen todo un bagaje de productos dignos de nuestro pueblo venezolano y que no tienen nada que envidiarle a lo que traigan de otros países. Por otra parte, el gobierno nacional, a través de la ministra del Pueblo Popular para el Despacho de la Presidencia y madrina del Estado Lara, la almirante en jefe Carmen Meléndez, realizó diversos trabajos en la aldea de Tintorero para embellecer los espacios de la feria y atender a la población en sus necesidades, dando respuesta a personas que han sido desasistidas por el gobernador Henry Falcón. La comunidad se le solicitó la pintura del barrio adentro y unas rehabilitaciones de puertas, baños y una dotación donde ella se llevó las expectativas, pues la Asociación de Artesanos también le presentó la preocupación de no tener la materia prima para nuestras hamacas, nuestras cobijas, nuestros tapetes, nuestros pañitos, ¿verdad? Se hicieron también las solicitudes en cuanto al transporte para los estudiantes de Tintorero, de la parroquia, se le hizo la solicitud también de la reparación del estacionamiento para recibir al turista de algunas calles de Tintorero. Ella nos escuchó, hizo una mesa de trabajo interactuando con varios consejos comunales. Pues mira, me quedé admirada y sorprendida porque esa misma noche vino un equipo por orden del almirante a revisar, a levantar los proyectos. La invitación queda abierta al pueblo de Venezuela y el mundo para que asistan a una feria de profundo arraigo cultural donde cinco generaciones de la aldea de Tintorero ven dignificada el oficio del artesano textil y las diferentes expresiones de la artesanía nacional. Andrés González, Informativo Popular.